Fue una experiencia muy linda, como decían mis compañeros, más allá de los conocimientos, se ven otros proyectos de mayor grado, ver empresas que son las que también van al simposio y patrocinan, o dan premios, o bueno, venden también sus productos. La importancia de que este proyecto hace tiempo ya que vienen trabajando, desde que comenzaron prácticamente la carrera. Sí, el proyecto, bueno, hace de nuevo en el segundo año que nosotros entramos en grupo, y esto arrancó en 2016, y sí, sirve mucho, todo lo que es, el aporte del grupo de investigación a futuro siempre todo suma. ¿Y cómo seguirán trabajando hacia futuro con este proyecto, o tienen alguna otra iniciativa? La idea es probar ahora realmente en la empresa, en una tolva, y no en el simulador como el que presentamos nosotros, a ver si realmente ir perfeccionándolo. El trabajo se realizó, como mencionaron, en dos grupos, que es algo que yo personalmente rescato, que a lo mejor en las materias y eso, uno trabaja más bien solo, o en grupos, pero esto a su vez de tener que trabajar en grupos, tuvimos que interactuar entre grupos, y bueno, cosas así, que a veces uno en las materias de la universidad o de la carrera, son cosas que uno no las alcanza a aprender, o que a veces, a lo mejor en alguna materia se ve, pero con otro fin. Y bueno, como experiencia, trabajar en este proyecto, bueno, es una gran experiencia, porque es donde nosotros podemos aplicar, no solamente, bueno, aplicar conocimientos nuevos, sino realmente ver que lo que estamos viendo en las materias, o sea, no es en vano, que realmente se puede aplicar y bueno, lo podemos aplicar. Bueno, la verdad que la presentación del proyecto estuvo bastante muy buena, más que nada por la interacción entre, bueno, entre distintos grupos que se dieron en la SASE, por ejemplo, nos dio el caso de que estuvimos trabajando con un sistema de hardware que se complicó con el tema de librerías, y justo se encontró un grupo en el que estaba trabajando, entonces fue un intercambio mutuo, digamos, entre ambos equipos para ir avanzando en lo que es sistemas de medidas. ¿Y surgió, por ejemplo, la posibilidad de trabajar de manera conjunta en algún proyecto con personas de otras universidades? Y la idea es que se pueda llegar a trabajar, todavía no, pero bueno, se dieron los contactos para ir mandándose, por ejemplo, proyectos o consultas entre ambos equipos, ¿no? Y nos mencionaban recién que van a continuar fortaleciendo este proyecto que han estado trabajando. Sí, por supuesto, la idea que se fomentó acá, bueno, como el compañero había explicado que había dos módulos, se crearon dos equipos de trabajo, que en sí fue un gran desafío trabajar en equipo, más que nada en la comunicación, porque tenemos que concluir en ciertas normas, digamos, para poder lograr todo un trabajo conjunto.